Participar y dar a conocer los grandes eventos de la ciudad ha sido uno de los objetivos en el fortalecimiento Empresa Universidad. Este año queremos mostrarles un poco de lo que se vivió en una de las ferias más importantes del país, la Feria de las Dos Ruedas. Chicos, estamos aquí en la feria de las dos ruedas, motos, bicicletas, fantástico, vértigo, adrenalina y un medio de transporte fantástico. La fuerza que ha tomado la industria de la moto en el país es innegable y su crecimiento va de la mano con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que encuentran en las motocicletas un medio de transporte acorde a sus ingresos. La feria no solo promueve un espacio de negocios y entretenimiento, también se destaca la campaña Comprometidos con la Vida, en donde se promueven conductas de autocuidado a la hora de conducir. En este momento esta feria está orientada directamente para que ellos adquieran elementos para su protección y conozcan cómo utilizarlos adecuadamente y así evitamos accidentes en la Vida. Tomar un manejo seguro y responsable en las vías es una campaña a la que se vincula la Universidad Cooperativa de Colombia, pues es consciente de que este medio ágil y económico es utilizado por muchos de sus estudiantes. Por tu vida y por mi vida, transitemos por la ciudad con sentido diario.